Bueno, soy Iván Mateos, ingeniero preventa de SOFOS y lo que hemos estado viendo hoy es un análisis del informe del adversario activo, un análisis también del informe del ransomware de 2023 y viendo lo que le preocupa a las compañías y cómo solucionarlo, viendo cómo poner producto, cómo poner servicios, cómo acelerar las defensas y hacer que los malos vayan más lentos e incluso hemos estado viendo una pequeña demo de concienciación, yo creo que ha sido un evento súper completo. Bueno, soy Iván Mateos, ingeniero preventa de SOFOS y lo que hemos estado viendo hoy es un análisis del informe del adversario activo, un análisis también del informe del ransomware de 2023 y viendo lo que le preocupa a las compañías y cómo solucionarlo,